¡Mentiga cómo hace Lorena Unfit para comprar tremenda casa, tanta pasta, se gana haciendo planes online, vendiendo libros y colaboración! Mira, estos perfiles, tío, estos perfiles de Instagram tan potentes como Lorena Unfit o Spewworkout, es una barbaridad el dinero que hace y realmente, o sea, es que no sé cómo definirlo esto. Quiero decir, creo que llevan la estrategia adecuada, porque muchas veces, tío, o sea, yo gano dinero de YouTube, pero realmente, viendo cómo les va a estos perfiles, creo que realmente ellos han tomado la decisión más adecuada, ¿no? Creo que la rentabilidad que sacan es mucho mayor, tío, porque YouTube te paga, pero YouTube te quita mucho tiempo. En cambio, estos perfiles, obviamente, llevará su tiempo a hacer todas esas movidas que hacen, pero es como que les da de vuelta mucho, ¿no? Pero bueno, claro, también son perfiles muy grandes, no sé, tío, no sé, pero muchas veces yo me siento en plan de que he tomado el camino, pues eso, equivocado, ¿no? Yo creo que principalmente el dinero viene de asesorías. Viene de asesorías, al final, pues es que tienes que hacer cuentas. Si tú tienes ya caché y te vendes a 100 euros al mes, pues multiplica. ¿Cuánta gente estás capacitado para llevar simultáneamente? Luego depende la honradez de las personas. Hay gente que, bueno, ya sabéis, el copia y pega. Luego hay gente que delega. No veo mal delegar siempre y cuando la gente que lo contrata lo sabe. O sea, se puede hacer de muchas maneras. Hay mucha gente que hace un equipo y delega y se lleva un porcentaje del trabajo de, pues eso, de sus operarios, podríamos decir. Y claro, entonces, de esa manera, tú siempre te llevas un porcentaje, no trabajas directamente, haces como de embudo de ventas, haces como de escaparate. Y claro, ya puedes acaparar ilimitadamente. Tú imagínate, por ponerte un número, que se coge más, pero tú imagínate que coges una persona, delegas en una persona para coger 50 asesorados. Es que lo puedes, o sea, tú visualiza como la rama de un árbol, ¿sabes? Puedes hacer, nada, es que puedes hacer una escabechina y que te cagas.